Escuchar a todos por la parte de Godoy Cruz más que fútbol Y bueno, ¿quién más nos va a contar de la cultura de Godoy Cruz? Sí, 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 acá tenemos un invitado muy especial Bueno, un chico que no hace falta que lo presentemos Lo conocen todos en el club Hace mucho que está dentro del club Ha colaborado en todo Ha estado en muchas agrupaciones, muchas cosas Siempre colaborando Y si pasás por la Balcarce, seguramente Sí, siempre La mano de él debe estar Sí, también, algo vas a ver de él Así que ahora vamos a presentar a Martín Manrique Uno de los integrantes de Pintores Boderos El encargado de Pintores Boderos Así que lo presentamos para que nos cuente un poco de todo este proyecto Hola Martín, muchas gracias por venir Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Martín, gracias por venir Es un placer tenerte acá Últimamente estamos trayendo chicos Nos gusta también, no solamente la disciplina Sino la gente que hace Grande Godoy Cruz con la cultura Y creo que ustedes lo hacen muy bien Y se ve reflejado en la calle Con esto que hace muchos años ya arrancó con Pintores Boderos Muy bien, primero que nada Muchísimas gracias por el espacio Me brindan a mí Y a todo el hinchado de Cruz Se pueden venir a expresar acá En su página Nosotros, yo creo que Pintores Boderos Comenzó Alrededor del 2003, 2004 Cuando los chicos venían siguiendo la campaña de atención al B Yo en su momento no estaba todavía Y bueno Se volvieron una condida Compraron Pintura Y le entraron a dar todo lo que había alrededor del club Alrededor de su casa A distintos barrios Yo creo que ahí Fue el comienzo de Pintores Boderos ¿Y cómo arrancaste ahí? ¿Cuándo decidiste empezar a colaborar? Aproximadamente en el año 2007, 2008 Yo soy de Villa Marini Ya empecé a bajar al club En ese momento seguíamos las campañas De Godoy Cruz en primera Andamos muy bien Entonces le metimos viajes seguidos Ahí en los viajes Transitando por lo alrededor del club En la escuela primaria también Conocí a varios Fuimos formándonos Conocíamos con la misma idea Mismo sentimiento Así que Entramos a dar color Todo lo que había alrededor del club En distintos barrios Donde vivíamos nosotros Vivimos una mano Hemos estado Pintores Boderos Como página de internet Comenzó en el año 2011 Aproximadamente Bueno, ahí Guido Siragusa Alpacha Comenzó a pintar lo que es El Puente Empezó esa obra Y por ahí muchas veces estaba solo Iba a la facultad Volvía Le metía el mediodía Se iba a entrenar A handball Y bueno Con los chicos Empezamos a acercar a él Pacha fue compañero mío En la primaria En la escuela primaria Iba a la escuela casera Todos dormimos En la escuela casera Entonces Bueno Nos acercamos al Pacha Él estaba con sus amigos También Y hicimos A dar una mano Y nos íbamos quedando Sin materiales Poníamos plata nosotros Nos conseguíamos Los hinchas se paraban Dejaban un tacho de pintura Conocidos Y dijimos Bueno Vamos a hacer algo Para continuar con esto Siempre se puede raspar La misma ola Porque No se puede Entonces Armamos esa página Que pintores Salimos Pintores de uno En Facebook Como usuario No como fanpage Y después Abrimos el fanpage Porque viste Llegar al límite De 5 mil Y No te deja agregar más Y aceptar más Y bueno Ahí en esa página Publicamos Todo lo que son pintadas Publicamos Información del club Todo lo que nosotros Vemos Que lo podemos compartir Y sea útil Para el hincha Lo hacemos Se van a encontrar De todo Muchas fotos Archivadas También Está bueno Y Pueden hacer chusmear Están todos los álbumes En público ¿Cómo fue A esa Juntarse con Alpacha Y bueno Un poco Hablar de él Me imagino Que hoy en día Es reconocido Porque hace por todos Los hinchas Godoy Cruz Creo que se nace Así como si contaban Del loco culo Y te cuentan Del pacha Cuando los nenes Empezaban a ser Hinchas del tomo Claro Bueno Yo y yo lo conocí En cuarto grado El iba al A Yo iba al B Viste Cuando faltan Los profes Que te mandan Todos por un curso Te esparraman Por todos lados Yo gracias a Dios Caí el curso Justo Yo tenía una cartuchera De Mickey De tres pisos Era llora Con la cartuchera Mickey Y él se sentaba Con el niño Jesús El niño Jesús Un que tocaba el bombo Muy querido También ahí De la zona De alrededor del club Se sentaban juntos Y me dice ¿Vos sos un chavo de cruz? Me agarró el corrector Y empezó a hacer Un escudo gigante De la cartuchera Tapó todo el Mickey Todo el corrector Me agastó todo el corrector Y después empezó Con la regla Y atrasar La línea de sube Y ahí me dice Ramiro Nos juntamos en los recreos Con los otros chicos Jugaban a la pelota Él se iba caminando Hasta su casa Íbamos todos caminando Me iba a tomar el micro Y claro Desde ahí que lo conozco Y después Voy crew Hizo que Nos seguiéramos viendo Porque Alguno tomó Sus caminos Sus estudios Fuimos después De diferentes colegios Perdimos el rastro Y ese reencuentro Cuando ya Les tocó empezar De rayarte La cartuchera de Mickey Y después Empezar a rayar Las calles Las paredes Para poner el escudo Claro Ustedes lo conocieron Tuve la oportunidad Que no tuve la oportunidad Digo Si hubiese estado hoy Hacemos un desastre Una persona Muy enferma Muy inteligente Super Con un arte Extraordinario De lo que sea Stencil Pintura a mano Lo que sea Hasta con barro Te pintaba Un fenómeno Y encima Con un corazón Muy noble Creo que cualquiera De nosotros Podría ser amigo De él Porque Es así Líder Y bueno Estaba con nosotros Igual Todas las pintadas Por ahí Te agarran los bajones Viste Cuando falleció Veníamos Pintando full Claro Veníamos pintando full En ese momento Claro Habíamos hecho remera Todo Y bueno Justo pasó eso Y ahí bajamos Después subimos Y ahora con el centenario Creo que Debe estar muy contento Porque Apareció gente De todos lados Hemos reclutado Hemos reclutado pintores De todos los barrios Increíbles La pintada centenares Fue una convocatoria Histórica En Guadicruz Si, si Fue tremenda Aparte De todos los barrios Tenía casi azul y blanco Claro La gente se recopó mal Porque también Lo siente como nosotros Pintorio Vedero No es un grupo De personas Somos todos Claro Es una comunidad Es todos Claro Nosotros mañana Acá no estamos Pero va a haber Mucha gente Que tiene que continuar Con esto Si usted se pone A ver las pintadas No dejamos firma En la página No sumió Foto del rastro Nosotros Porque Creo que No es una persona Física Y ninguna cara Sino que somos todos Nos vemos así Martín ¿Y cómo fue esto Del centenario? ¿Cómo planificaron? O sea ¿Cómo se usó la idea? ¿Cómo se usó la idea? Viste Bueno Llegaron los 100 años Y pasó La cuarentena El COVID Cuando empezaron A habilitar Para salir a la calle Con el documento Todo eso Y dije Chao Dije un día Tenemos que salir a la calle Ya está Se viene el centenario Y Arrancamos con una parecita Uno Pasaba a la policía Le teníamos que mostrarle El documento Terminaron en seis Tenía un momento Que uno Terminó en seis Terminé el parque Una pared Con barbijo Hacíamos dos metros Otra pared No hay móvil El móvil Pasaba Escondido Ahí buscando Ver cómo Pintábamos Sí Y bueno Y ahí La gente No sé Si fue en la cuarentena Que pasó Se vinieron todos a pintar No había fútbol No había fútbol Claro No vino También de bien Era descargar un poco El violentismo En la pared Sí Acá tenemos Matías Marcelo Camargo Morina Dice Fede y Franco Vargas Mis primos Que pintaron a mi tío Debe ser por la pintada De Camargo Así que bueno Le dejamos saludos Gracias por estar viendo Y también Dice Acá le saluda El sobrino del gran ojaldo negro Camargo Mis primos pintaron a Camargo Al lado del charo pedone Al lado de perdón Bueno Nos están siguiendo Así que Sí Esa pared El autor El que está haciendo los retratos Es Brian Marlone Su firma Ajá Él vive en las Tanzueles Que también lo conocimos Hemos conocido Hace como cinco o seis años Llegó también a dar una mano Gran artista Y Hacen cambio en caricatura En realismo Muy bueno Y la idea es bueno Esa pared Pintar todas Figuras de esa época Claro Claro Y bueno Ahora con las obras Vamos a pintar más por ahí Porque no sabemos Que va a suceder Bueno Pero ahora paredes sobra Para cuando No Llegamos a volver Hay lienzo Para sobrar Los metros cuadrados De paredes Para pintar Hay que mencionar Recién la parte de la Estanzuela Bueno La Estanzuela también fue uno de los grandes Claro La movida de los proyectores También fue muy loco Porque en los barrios mismos Se juntaban ya con los proyectores A hacer figuras A hacer cosas A hacer dibujos Que antes no se hacía Ni uno se lo hubiese imaginado Capaz Yo creo que la pintura Unió también al hincha Porque En los barrios por ahí Sabías que tu vecino Era hincha Pero Capaz que no había una afinidad Y Supongo que el barrio de Estanzuela Para mi El centenario explotó Si Y hasta el día de hoy Se juntaron los de arriba Con los de abajo Con los del medio Con los de más abajo Todos por lo mismo Haciendo el aguante Hasta Madrugada Pintando Increíble Les tapaban los dibujos Porque el otro día Tenían de nuevo Si Se transformó también En una competencia Como decimos Uno hace una pared bonita Un dibujo Y el otro quiere mejorar Y van sumando técnicas Y capaz que no la sabían La están descubriendo al momento Si Y Martín ¿Cómo hacen por ahí Con la pintura? Porque es caro O sea Todos sabemos Claro Es caro Por ahí hacen Algunas coletas ¿Cómo hacen para juntar? Si La pintura Está cada vez más cara La lata Inalcanzable Para que se den una idea La gente Las latas De tres picos Para tirar Trazo fino Trazo grueso Bueno Alrededor de mil quinientos pesos Mil trescientos Mil pesos Los veinte litros De blanco Alrededor de mil pesos No Ponemos Ponemos plata Nosotros Por ahí la gente Colaboró un montón También Si Nos da una mano Terrible A veces A veces En algunos momentos El club También Nos da Pero más que nada Nosotros Y la gente También La gente De los barrios Ha hecho rifa La compran ellos La pintura No Esa es la La realidad De los artes Digamos Si Está todo Reflejado en las paredes Claro Bueno Recuerdo Venían empanadas Para Esa Empanada Ni locro Es que Depende del barrio Como decía Martín Fue increíble Cómo se coparon Los demás barrios También Porque Aparte Algunos Que capaz No eran Integrantes O no eran Vamos a la comunidad Pero Capaz que no eran Los cercanos Y apareció gente A pintar Sus paredes Porque quería Llegar al centenario Con sus pachadas Que se sentían parte Entonces Recuerdo Que cuando fue Al centenario Ustedes Largaron Como la publicación Que Se encadena Todo Digamos De llegar al centenario Con Con todas Las pintadas Armar algo También De cien pintadas Creo que fue El 50 Claro Si Estuvo tan muy loco Claro Empezó El furor De empezar A pintar Para el centenario Ya veníamos Pintando De 2004 2005 2008 Se pintó muy bien 2010 Se pintó un montón 2011 2012 Pero el centenario Fue como Bueno El centenario Vamos a pintar Por todos lados Si El 50 Se volvió loco Creo que hizo Más de cien O la cien La terminó El club Y Diego También Diego Se encontró Con la pintura Salar a pintar Solo A mejorar Su técnica Hacer desastre También Hizo cien escudos Hizo cien escudos Y bueno En los distintos barrios También Pintado por todos lados Y el otro El día del club Se juntaban todos a pintar Que se cruzaban las paredes Ese fue Muy bueno Digamos El primer Evento En la calle Hemos hecho eventos Talleres Dentro del club Claro La pintada centenaria Fue justo El cumpleaños Loco Julio Ajá Y tiramos la ceniza En el martes Entonces también Hubo mucha gente Si Fue una locura Ahí hicimos una rifa Para la colecta Y publicamos En Facebook Que buscamos artistas Y la reunión De artistas No se dan ni idea En una ronda gigante En el puente Si Vino Un artista Que estaba Justamente Dando vuelta Acá Mendoza Un crack Que pinta En Europa Que se llama Tomba El apellido es Tomba Justo Miguel Tomba Como si no hubiese Mandado al destino Mi hermano Tienes que ser el Tomba Vos sos el Tomba O sea Vos sos el Tomba Yo no Yo quiero ser el Tomba Vos sos el Tomba Si Y no lo pudimos aprovechar Porque estuvo Dos días Nada más Y su pintada Que era Un Algo Muy genial No lo pudo hacer Empezó Y Se tenía que Que ir Gracias Pero bueno Martín ¿Algún Un proyecto que tengan Alguna pintada Que se pueda contar Para el futuro? Si Ahora lo que estamos pintando Actualmente Son los escudos Que están dentro del club Entre la cancha de vole Y tenis Y los baños Esa pared Estamos ahí Y vamos pintando Los alrededores Que estén Medias caídas Más que Haciendo más pintada Estamos renovando De color a las que ya tenemos Cuidando a la Que va apretando a la pared Son muchas para contenerla No, no Es que también Eso es un tema Por el paso de los años Las paredes Los surfen El desgaste Lluvia Y más paso del tiempo Si ¿Qué se imaginan? Porque bueno Con la vuelta a casa Confirmada ¿Qué se imaginan? Se van pensando Algo ¿Qué van a hacer Cuando ya estén levantadas Esas paredes? ¿Qué tienen en mente? ¿Algo? Aunque sea Hasta una charla Entre ustedes Decir Bueno Vamos Vamos a tener que hacer algo Yo creo que estamos Obligados A estar a la altura Si Yo creo que la gente De la cultura también De estar ansiosa Como todo Somos ahí Del barrio En la calle Balcarce Debajo del puente No sé Tenemos que estar A la altura De un club primero Tenemos que pintar todo La gente va a acompañar Tenemos que hacer otro evento Entre todos Si Bueno primero Quería agradecerte Yo en nombre De todos los hinchas De Boy Cruz Porque es una experiencia Que creo que compartimos Todos Que es muy linda Pasar cerca del club O moverse por algún barrio Y ver las pintadas ahí Y preguntarte Si tenés algún mural Alguna pintada Que te identifique mucho O que te despierte Un sentimiento distinto Digamos Es muy difícil Es muy difícil Seleccionar a una Porque más allá Del dibujo O la pintada Que sea Es el momento El momento Pero no sé Si tengo que elegir alguna Elijo el puente entero Todo el puente O el escudo Que hicieron En la tribuna Que lo hicieron Lo terminaron haciendo Con celular Esa fue tremenda Claro Los chicos se pasaban Esa también Es muy difícil Es un desafío también Dibujar en gran escala Con escalones Lo olvidaba afuera Parecía un trompo Y después fue tomando forma El escudo Y quedó increíble Y no son gente Que se dedican a eso Lo hacen Y de corazón Salió perfecto ¿Tenés alguna anécdota? Algo para contar Porque justamente Vos nombraste Que son momentos ¿Tenés algo Que te haya quedado Guardado? ¿Alguna pintada? Sí Yo creo que Eso también Lo que nos une Es juntarnos a pintar Porque la pasamos espectacular Miles de asados Bajo el puente Sí Que los achuleros De Villas Valeri Subíamos allá Nos dan chichulines Hacíamos asados chichulines Poníanla ahí Cumpleaños pintando No sé El 24 de diciembre De 2020 Estábamos pintando En el Correro del Oeste En el 31 dijimos No, cuando la gente Se va al río Vamos a pintar El Correro del Oeste Mientras están Todos preparando A la mesa Para Ustedes pintando Claro Escapamos Dos horitas Pero hay que estar Es como También Nos juntamos a brindar Y Hacemos una pintadita Que bueno Es el pensamiento Se van a ir todos al río Vamos a ir a pintar Para que lo vean Claro Creo que Eso tenemos que ir viendo De donde la gente sepa Las partes estratégicas De los points Como se dicen acá Eso creo que también Le da al barrio Que no tienen todos Creo que es la envidia De muchos Porque hoy Oye Gode Cruz Es un equipo Que tiene barrio Y el que lo venga a ver Bueno Decir que había pasado Y cuando le tocó Venían los equipos de primera Que lleguen Y vean todo ese arte En la calle Yo creo que somos Uno de los equipos Que más pintados En el mundo En el mundo No sé Entramos en el ranking De los 5 Me parece Habría que empezar a contar Es tremendo Bueno mirá Te voy a dejar un saludo Porque te está mandando Un saludo para compartir Nuestro tío Antu y Blanca Dice Saludos Sobrino Estaba mandando Así que bueno No mucho pensé Que querían hacerle día el saludo También tenés otros amigos Acá que están dejando Sus saludos A ver si Lo encuentro Porque lo vi recién Acá Gustavo Flores Dice Genios del arte Tombino Y déjalo Lo último 3 Para participar Para participar Acá encontré a Lucho Que dice Que eran de los pibes De pintar a los gobernadores Dándole Dándole color a las paredes Desde hace años Unos grosos Sofía Castro Apenas empezamos Puso que Queremos que salga El Tincho Manrique Bueno Está muy hinchada Están bien Están bien Saludos Y Isabel Pildosa Saludos a Martín Manrique Quiero que también participa Por las entradas Así que bueno Muchas gracias A todos los que se prenden A los que comentan A los que están online Bueno Tincho Para Ya ir cerrando Sí Algo Que le quiera dejar Hinchado el tombo Algún mensaje Que quiera sumar Por ahí Primero quiero agradecerle Como hinchado el crudo A toda la gente Que hizo que este centenario Sea maravilloso Desde 1991 Hasta el 2021 Todo él La gente que se copó Pintar Que Son unos fenómenos Todos No sé Tengo recuerdo Me acuerdo Lo del Pablo VI Siete de la mañana Un lunes Con andambios Pintando Nada Es una cosa loca La gente de Goicruz Está loca Y bueno Que sigamos pintando Y que nos apoyen Que estamos con ustedes también Son todos Que apoyen las páginas Que apoyen las agrupaciones Que Goicruz está creciendo Y no tiene techo Y creo que Goicruz tiene personas jóvenes Muy talentosas Y muy inteligentes Y podemos hacer grandes cosas Eso no se rica ¿Cómo viene la nueva camada chica? Tincho Yo me acuerdo hace mucho Hicieron también un evento Que tenían que hacer su dibujito Claro Hicimos un concurso No sé Concurso Un sorteo era Sí Sorteo Porque concurso competí El arte no se compite Un sorteo Hicimos Tenían que mandar un dibujito Y ganó Juani Está grande El Juani Hizo El Fideo 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 con el botión rojo ¿Cómo es? Bien El Juani En la pintada de Centenario Colaboró No, 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 es la generación chica Esa motivación De los chicos En pintar En sumarse Muchísimo 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 A los barrios que vamos Le tenemos que dar un pincel A un n Si o si El Rodrigo El Cata Una vez Fue a pintar los barrancos Y se llenó de niños Se llenó de niños El Pacha también Pintó en Sol y Esperanza Por allá arriba también Y dio taller también Le enseñó a usar la lata Si los chicos están siempre Están siempre No importa si es un ego de club Lo que sea Ellos quieren aprender Quieren pintar Por la página Me llenan de fotos De gente practicando Haciendo el morro Tik Tok Viste Video Que suelo compartir Bueno Hay buena cantera En la generación Claro Hay buena cantera Hay buena cantera Y la vamos a seguir filando Durante el año Esa es la importancia De pintar de bodegro Creo Que me dijiste recién Si Hay que buscar cantera Porque nosotros ya Estamos creciendo Te quieres cubrir Si No El 31 está difícil Ya en el 31 Ya te pensás Otros planes Ya Si Yo creo que Que va a salir Una linda camada Enfermo Bueno Le agradecemos a Martín Por haber venido La verdad Ha sido un placer Tincho Que vengas Contarnos todo Porque hay gente Que no sabe Por ahí Vuelve las pintadas Y no sabe El trabajo La dedicación El tiempo Que lleva Y toda la gente Que hay por detrás Así que muchas Muchas gracias Tincho por venir Muchas gracias A ustedes Muchas Bueno